miren les voy a mostrar que funcionó por lo menos recupere mi semilla pero por acá comió el animal ahorita vamos a ver me acaban de avisar que por aquí comió el animal vamos a ver por acá muy bien ya recupere la semilla bueno amigos bienvenido el canal del señor barbú mira en este vídeo he venido a recolectar una sandía de una semilla que estoy a punto de perder ya intenté puede sembrar allá abajo y me comieron mis plantas las las hormigas después me mudé a sembrar hacia allá en otra parcela que tengo y se comieron mis plantas las iguanas después vine y sembré aquí en este en este espacio donde ya tenía otro tipo de sandía sandía roja vine y sembré sembré semillas de sandía amarilla esa es la semilla que estoy a punto de perder pues llegó un animalito y se comenzó a comer una sandía y pues para acabarla de variar pues se se comió una de las sandías amarillas así de que pues en mi desesperación deje mi sombrero por ahí que por eso que ahora vez me ves con gorra mis dos sombreros los deje cuidando las las sandías porque ese método funciona así ellas me detectan y ya no llegan pero ahorita vengo a ver si funcionó porque fue los animalitos también cargan hambre miren les voy a mostrar que funcionó por lo menos recuperé mis semillas pero por acá comió el animal ahorita vamos a ver me acaban de avisar que por aquí comió el animal vamos a ver por acá mira vas a ver ahí ya no llegó porque le dio el olor de mi sombrero pero se vino hasta hasta acá mira bueno ahí tengo melón pero mira aquí ya se comió esa sandía mira este animalito me está haciendo estragos se está comiendo mi sandía por allá se comió se comió otra vamos a revisar si no llego más pero por ahí tengo sandías también esta esperemos que la vaya dejar este animalito porque así que se las anda que se las anda comiendo por otro que aquella también ya está buena mira mira ahí está por ahí tengo más mira por ahí ahí puedes ver y tengo más todo esto tengo sandía y melón pero que melón creo que ya veo que hay pocos posiblemente se los comió o la señora orguda cortó guardate melón bueno pues andado comiendo por aquí en el melito afortunadamente ya le gané las que tenía para semillas a ver ah miren ya cortó melón la señora barbuda porque estos tejones se los están se los están terminando bueno pues voy a llevar las las sandías que pueda porque no se los voy a dejar bueno amigos miren me acaba de picar un un gusano ahorita que comienza a pasar por aquí les voy a mostrar para que cuando ustedes lo lo tengan cerca ni lo toquen porque duele bastante y se siente feo a ver por donde lo vi a ver si no me vuelve a picar otra vez por aquí por aquí lo vi deja ver si lo encuentro déjame ver si lo encuentro si no lo encuentro posiblemente me va a volver a a picar ese gusano así que sentí muy feo espero poder mirarlo si no si me va a volver a picar a ver por donde fue bueno no lo encuentro voy a ver si lo puedo voy para acá tiene que ser por aquí tuvo que ser por aquí vayan echando un ojo si lo ven ustedes me dicen por aquí fue estaba en una planta en una planta de maíz vamos a ver si fue por aquí porque creo que pasé por aquí aquí está miren mira más que gusanote ahí está mira ese es un gusanote muy pero muy venenoso está ramudo tiene mucho veneno lo siento mucho muchos me van a dar un display y otros van a decir señor barbudo eres muy malo pero lo voy a correr de aquí lo voy a sacar de mi milpa no lo quiero ver aquí se picó muy feo mira ahí está pican horrible me está doliendo bastante donde me donde me picó mira por aquí por aquí en la mano me picó o se ve por ando sucio pero si que es malo lo voy a tirar fuera de mi milpa que se vaya lo más lejos vamos para acá no tiene nada que andar haciendo aquí en mi milpa si me va si me va a picar largo de aquí le voy a hacer largo de aquí ahí está mira fuera ya ya y me va a ir así yo si me va a hacer la noche que la noche le voy a hacer Miren, estas son las sandías que vine a traer, unas de amarilla porque me la estaban ganando Los animalitos, a ver, por ahí andan, mira, por ahí están, esas dos rayaditas son las únicas que me quedaron para semillas Porque me las estaban comiendo los tejones, pero, pues, afortunadamente ya alcancé a recuperar esas Espero que me queden otras dos que tengo más abajito Bueno, pues ahora les voy a mostrar de qué es de las amarillas, para que vean Esta semilla la estuve guardando, incluso le dejé ahí mi gorra por aquí Para que no se lo fueran a comer los animalitos Mira, a ver, asistente, acepte Esta es sandía amarilla, ahí pueden ver, esa semilla ya está sazona, se puede sacar Hay que secarla un rato en el sol, otro ratito bajo la sombra, puede ser en tu casa Y guardarla en un frasco Ah, caray, me quitaron el frasco Bueno, pero hay que, ah, sí, aquí, en un recipiente como este, mira El cual no le entre aire, no le entre humedad Así guardas tu semilla Mira más, qué chublada es la sandía amarilla Muy bien, ya recuperé la semilla Bueno, amigo, hasta aquí te voy a dejar el video Si te agradó, no olvides dejar tu like Recuerda, este es el canal del señor Barbudo Por el momento me despido Cambio y fuera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video